Uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logró la captura de dos sujetos por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El primero de ellos es conocido con el alias de Kevin. Y gracias al trabajo de nuestro Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad, lo que tiene que ver con el circuito cerrado de televisión, logramos la captura de alias Kevin, de 29 años de edad, con 13 gramos de cocaína y 26 mil pesos producto de la venta de este estupefaciente. La segunda captura se trata de alias Duván, quien también tenía en su poder varias dosis de estupefaciente. Asimismo se captura alias Duván, de 23 años, con 20 dosis de cocaína y 14 cigarrillos de marihuana. Aseguna las autoridades que estos resultados se dan gracias al aporte de información o denuncias por parte de la ciudadanía. Aquí lo importante y de destacar es que se hace gracias primero a la denuncia ciudadana y gracias al trabajo por parte de nuestra Policía Nacional, de los funcionarios que tenemos en el circuito cerrado de televisión, en nuestra sala, si es como se lo acabo de mencionar, que en una manera pronta, oportuna, del seguimiento a estos sujetos, logramos que efectivamente llegue el cuadrante y los puedan judicializar. Los sujetos fueron dejados a disposición de la autoridad competente.